hola cómo están les saludo desde su canal hacks financieros y esta vez les traigo cómo descifrar tu estado de cuenta bancó pero vamos a comenzar primeramente con conocer las partes más importantes del estado de cuenta como podrás ver aquí tu estado de cuenta nos dice de qué banco es después sigue tu información personal que es muy poca casi no tiene mucha información ya que pues está protegido directamente otra de las partes muy importantes de lo que es el estado de cuenta es que pues te dice de qué tipo de producto es en este caso es una cuenta plus usualmente es una cuenta de ahorro o cuenta efectiva y también existe la cuenta básica o cuenta jóvenes también podría ser son diferentes tipos de cuenta entonces aquí te va a decir exactamente qué tipo de cuenta es la que está revisando después sigue este pequeño rectángulo que posiblemente te dice la sucursal o donde la apertura esté donde pertenez tu cuenta información de la sucursal y aquí nos dice acá bajito es estimado cliente te pedimos que en tu próxima visita la sucursal verifique estos números telefónicos que sean correctos y a esto algunos bancos también le suman que tu correo electrónico también sea correcto ya que por la situación de la contingencia pues es muy importante que tengas tu estado de cuenta vía electrónico después sigue un poquito más de información ya es más general dice la ganancia en la total el gas nominal el gas real es lo que estarás recibiendo ya después de descontar la debida inflación de lo que es en tu ahorro y los intereses brutos y las comisiones ganados bueno vamos a pasar en la parte de abajo en la cual pues ya tenemos vamos a comenzar desde izquierda hacia derecha en este caso vemos que el periodo es de el 16 de diciembre al 15 de enero en esta parte de amarillo que estoy yo señalando y nos dice aquí los días aquí hay que tener cuidado ya que a veces suele haber confusión porque los días algunos están formatos son de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en este caso nos dice de arriba hacia abajo que el 15 de enero se hizo un pago de intereses de 13 centavos el día 3 de enero se hizo un abono en el sistema CODI es un servicio interno de un depósito de peso y luego el 31 de diciembre se hizo un cargo de CODI interno de un peso luego un abono del mismo CODI interno de un peso y el día 18 de diciembre es de un retiro de 500 pesos como podrán ver en esta columna de color rojo se llaman los retiros o cargos en este van a aparecer las compras que tú hayas realizado los pagos que hayas realizado con tu tarjeta las compras y todo lo que significa una salida de dinero de tu cuenta en la columna de color azul que vemos son los depósitos aquí van a estar todos los movimientos ya sean depósitos en efectivo depósitos con documentos llamados cheques o las transferencias electrónicas así como los traspasos entre cuentas o bien pago de intereses como lo sugiere aquí que son los 13 centavos la última columna la más importante es de el saldo el saldo es lo restante de lo que se realiza la operación en este caso si aquí la cuenta tenía de saldo 30 centavos más un peso queda uno 30 pero luego le restamos un peso y nos quedan 30 centavos nuevamente luego le sumamos un peso más y nos queda uno 30 y luego por consiguiente le vamos a sumar estos 30.13 centavos y nos va a quedar 1.43 pesos con un peso con 43 centavos es muy importante que lo revisemos a fondo ya que si aparece algún movimiento que nosotros no hayamos realizado solamente tenemos 90 días para realizar cualquier aclaración esto está estipulado en la conduce con los cargos no reconocidos ya que si excede ese tiempo ya no va a haber forma de que te podamos ayudar o nos puedan ayudar mejor bien dicho como podemos ver pues a grandes rasgos es muy simple muy sencillo me pareció muy bueno la explicación y vamos a pasar con algún otro estado de cuenta de algún otro banco aquí vamos a poner este estado de cuenta el cual de igual manera nos dice qué tipo de producto estamos manejando en este caso tenemos un producto básico general del lado izquierdo igual tenemos la información del nombre de la persona los datos personales el número de cuenta el número de cliente la clave interbancaria y nos presentan este resumen de tu cuenta en este caso te dice que saldo inicial tenías del periodo al cual se está refiriendo ese estado de cuenta los depósitos realizados los abonos los retiros y en forma de resumen podrás ver todo lo que sucede en tu cuenta en que sucursal fue aperturada los días que fueron contabilizados y del periodo que se está emitiendo este estado de cuenta como podremos ver igual aquí nos ofrece el tipo de cuenta pero la cuenta el interés las comisiones el gata en nominal y el gata real como les había comentado es lo que ganaría realmente o lo que significaría tu dinero en el tiempo presente nuevamente nos presentan un resumen del producto que en este caso pues podemos ver requerido y este es muy importante ya que algunas cuentas te piden que tengas algún saldo promedio para evitar ciertas comisiones por manejo de cuenta entre otras y hay que estar muy pendientes de que al momento que nos apertura en la cuenta preguntar si hay un saldo promedio para evitar este tipo de comisión también nos menciona una tasa promedio nominal un pago de interés pago interés nominal al año un iva cobrado y ese retenido y ese re retenido al año a la mejor desconozcamos un poco pero cuando metemos grandes cantidades de dinero a nuestras cuentas de ahorro parte de eso también se da al gobierno ya que pagamos un isr debido al manejo de nuestras cuentas ya que van generando algún rendimiento algo así como un tipo de inversión pero todo está estipulado y si quieres mayor información pues puedes mandarme un mensaje para que te diga hasta qué monto no pagarías este impuesto y de ahí nuevamente nos presentan lo que es la fecha del periodo que se está realizando este o se está emitiendo ese estado de cuenta el concepto de lo que está se está abonando o en dado caso se está cargando y en esto nos dice que hay un pago de 1.430 pesos de la misma manera la columna de la derecha o en azul nos dice que es un abono o un depósito la de color rojo nos dice que es un cargo o un retiro donde sale dinero de nuestra cuenta y la última columna es el saldo de lo que nos queda en nuestra cuenta bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo espero que si tienen algún tipo de duda me consulten voy a estar en mis canales en mis redes y les espero en nuestro próximo vídeo